Buenas noches, bienvenidos a la conferencia de prensa de la Cunebol Sudamericana del equipo de Guachipato de Chile con el arquero Castellón Gabriel. Pasamos a las preguntas. Ricardo Mesa de Redonda Pasión te pregunta, ¿el partido se terminó después del 2-0? ¿Qué esperan para la última fecha? Hola, buenas noches. Sí, la verdad que después del primer gol y del segundo tuvimos un bajón que después la verdad que se terminó condicionando con los goles que nos hacen antes de cerrar el primer tiempo. Y nada, solamente que nos queda ahora descansar, pensar en lo que viene porque tenemos un partido ahí fin de semana y después pensar en la última fecha del grupo. Lenin Bulones de Tactica 11. Dura derrota, pero ¿qué pensás que hizo falta hoy para intentar darle vuelta al resultado con los primeros goles recibidos? Sí, muy dura derrota. Creo que después del primer y segundo gol que hicimos intentar, cometimos muchos derrotes que no veníamos cometiendo durante los partidos. Y bueno, yo creo que eso nos pasó la cuenta en este partido que era importante y lamentablemente no teníamos una derrota difícil. Pero solo queda tratar de sobreponerse y ver cómo podemos mejorar los detalles que cometimos hoy día. Carlos Campos, desde ahí que concepción. Bueno, más allá de lo futbolístico, ¿cuándo los volvió anímicamente la seguidilla de rápidos goles? Bueno, obviamente duele y anímicamente se baja el tema de quitar varios goles y de perder, pero creo que es la segunda derrota que hemos tenido en este domingo. Y es la segunda que hemos tenido durante la temporada, entonces tampoco creo que hay que alarmarse tanto, sino que ver los detalles y llegar de la mejor forma a la última fecha. Última pregunta. Alonso Garrido, de la pizarra del hincha. ¿Por qué pasó el perder de esa manera tan abultada y en condición de visita? Porque nuestra idea siempre es proponer al partido y a tirar al ataque y yo creo que ellos se centraron en los errores que nosotros cometimos en el partido y la verdad es que hicieron los buenos en los momentos que justo, donde justo nosotros cometimos los errores y creo que por ahí va a ser más el partido. Muchísimas gracias, Bruno. Con el gol sudamericana del equipo de Guachipato de Chile, con el entrenador Juan José Lugueras. Gonzalo Antonio, de Hermosilia Campos. ¿Esta derrota por dónde pasó? ¿Qué errores hay que corregir y sacar el limpio? Bueno, a pesar de ese duro marcador que recibió el equipo, queda un partido en condición de Lopal, el cual piden abrochar la clasificación en el grupo. ¿Qué tendrá que trabajar? Porque a pesar de ese duro marcador, igual trató de ser un equipo de reacción. Buenas noches, entre todos. Lo que tengamos que corregir dentro de lo que fueron los errores de este partido, de los que ahora venimos puertas adentro de los jugadores, me hago responsable de esta dura derrota. Hasta el primer gol el equipo fue competitivo, en el segundo tiempo con mucha dignidad siempre intentamos jugar. El rival tuvo contundencia y nos golpearon en momentos claves del partido. Entre el primer y el segundo gol nos desconcertamos, no pudimos hacer pie y no hay excusas a entrar al Fuerzo Superior. Lenin Bulones, de Táctica 11. Complicado primer tiempo, ¿cuáles creen que fueron los errores para estar en desventaja tan rápido en el partido? En realidad, los errores fueron puntuales y en aspectos de donde podía pasar el partido. Nosotros no somos un equipo que jugamos al ataque, intentamos construir, jugamos buen fútbol, teníamos buena posición hasta el primer gol del rival, tuvimos alguna chance. Y la verdad que no nos pudimos reponer después del primer gol. El rival aprovechó todos esos momentos difíciles nuestros, explotando la espalda de los laterales. Y fueron situaciones que ahora es difícil de describir una por una. Pero hay que reponerlo rápido, hay que elevar el componente anímico de los futbolistas. Venimos haciendo un buen campeonato, tenemos chance en la última fecha, puede pasar todo. No dudo de mis jugadores y no dudo que podamos lograrlo en la última fecha. Pero ahora hay que pensar en Colo-Colo y volver a meter la mente en el campeonato local y volver a intentar nuestro juego, seguir plasmando nuestro estilo. Y de esta derrota, el único responsable soy yo. Carlos Campos, de Diario Concepción. De cara a lo que sería el segundo tiempo y considerando la amplia diferencia de goles, ¿cuál fue la instrucción para el equipo en el entretiempo o qué le dijo a sus jugadores? Más que una instrucción, creo que a veces hay momentos donde no pasa todo por lo táctico, por lo físico, por lo técnico, ¿no? Imagínese un vestuario en un primer tiempo con un marcador tan amplio. Lo que más valoro es la dignidad de mi futbolista de seguir intentando el juego, de no pegar una patada y de seguir pensando en negar por rival. Eso es tener una mentira. Y a este grupo de futbolistas lo respaldo enteramente. Y desde la derrota, vuelvo a repetir, pasa por mí y nada más. No hay nada que justificar. El rival fue superior. Y ahora solo queda pensar en adelante. Alonso Barrido de la Pizarra de Lincha. Matemáticamente obtienen posibilidades para clasificar. ¿Cómo preparar el partido que viene considerando que tienen que ganar para clasificar a la siguiente fase? Bueno, primero tenemos un partido con Colo Colo, muy importante, de local. Hay que recordarnos rápido, hay que recuperarnos rápido y hay que planificar ese partido. Con San Lorenzo, lo mismo que venimos haciendo. Salir en la búsqueda del arco rival, intentar hacer nuestro juego y darlo todo. Porque llegamos a nuestro primer objetivo, que es la última fecha llegar con chance. Es tan clara, tan intacta, que el juego es impredecible. No sabemos que lo va a pasar a la última fecha. Esperemos que se juegue en el mismo horario y nosotros darlo todo y seguir con la ilusión adelante. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Bienvenidos a la conferencia de mesa de la Conmebolso Americana del Club Atlético Rosario Central de Argentina, con el jugador Lucas Ama. Tomás Romero, de Radio El Plata. Por las oportunidades que tuvieron y con el gran dominio que manejaron en el partido, ¿crees que tuvieron el mejor partido del semestre? Puede ser, puede ser. La verdad que se quedaron muchas situaciones, muy claras. Pudimos afrontar un gran partido que necesitábamos ganando y puede ser. Pero la verdad que los últimos partidos han sido todos muy similares. Hemos tenido un nivel muy alto, así que eso es reclarcable del equipo. Mariano Sanguinetti, de Precio Deportivo, A.M. 1330. Una victoria que los dejó un pasito de la clasificación. ¿Por qué crees que se dio ese resultado tan amplio? Porque se hizo una propuesta muy buena de ir a buscar el partido desde el primer momento, de presionar alto, de manejar nosotros la pelota, de ser protagonistas. Y creo que lo pudimos hacer de buena manera. La verdad que ellos son un equipo muy duro, muy bueno, muy rápido, pero se tomaron esos riesgos y se fue a buscar el partido y nos salió muy bien. Lenin Bulones, de Táctica 11. Desde el minuto uno demostraron que iban con todo. ¿Fue clave lograr una gran ventaja en el primer tiempo? Sí, sí, la verdad que sí. Nos dio la tranquilidad de poder salir el segundo tiempo a dominarlo, hasta tranquilo, nos desesperaron por ir a buscar el resultado, que por ahí lo vas a buscar y quedas medio arreglado atrás y lo lamentas, como nos pasó en algunos partidos. Tomás Boretsky, de FM Deportiva 105.9. ¿Considera usted que está en su mejor momento desde que llevamos a área central? Sí, sí, creo que sí. La verdad que el equipo está en un gran momento y eso nos hace lucirnos a todos. La verdad que hoy sí veía, va, hace varios partidos que no se ven puntos bajos en el plantel y el que entra lo hace muy bien, así que eso es mérito más que nada del equipo completo. Agustina Meneghetti, de Radio Nacional de Rosario. Este seguramente fue el mejor partido en lo que va de la temporada. ¿Cómo se hace para mantener ese nivel para el próximo encuentro? ¿Qué podría ser el más importante del semestre? Sí, 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 creo que es el más importante junto con el clásico porque siempre el clásico para la ciudad es muy importante. Creo que si tenemos un rendimiento como similar al que tuvimos hoy creo que podemos sumar y es lo que necesitamos. La verdad que es un partido durísimo contra un gran rival pero bueno, hay que afrontarlo con la salida que se afrontó este partido como se viene jugando los últimos partidos y Dios quiere que nos vayan bien. Una última pregunta. De Mauricio Filopo, de Arco a Arco, por la red Rosario. ¿Tuvieron una motivación para demostrarles que podían ganar igual en Buenos Aires y no nos salió? No, no, la verdad que nosotros la motivación es pelear arriba todo lo que se afronte y creo que lo hicimos de esa manera. Sin pensar en la cancha que estábamos, siempre uno quiere jugar de local en nuestra cancha porque nos sentimos muy bien ahí, nos hacemos muy fuertes pero la verdad que si no van a salir los partidos como hoy no es importante jugar. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches, bienvenido a la conferencia de prensa de la Conmebolso Americana del Club Atlético Rosario Central de Argentina con el entrenador Diego Ordóñez. Tomás Romero, de Radio El Plata. ¿Qué análisis es este partido y por qué crees que se vio una gran mejoría de equipo en los últimos partidos, tanto del torneo como de la Copa? Bueno, buenas noches. La verdad que, bueno, venimos de varios partidos haciendo buenos desempeños y creo que, bueno, esta idea de Cristian nosotros seguimos por el curso que dice él y la verdad que estamos muy contentos por el esfuerzo de los jugadores y lo que venimos haciendo. Ricardo Mesa, de Redonda Nación de Chile. ¿Esperaba un porcentaje de eficiencia tan cercano al 100% de sus dirigidos? ¿Cómo? ¿No te estamos sin ustedes? ¿Esperaba un porcentaje de eficiencia tan cercano al 100% de sus dirigidos? Sí, nosotros, en realidad, si trabajamos para eso, la verdad que estamos muy contentos. Y, bueno, hoy se dio un partido, la verdad, brillante de todos los jugadores. Muy contentos, se despegó muy bien en todas las líneas y la verdad que, bueno, logramos un resultado muy importante para nosotros para seguir y tratar de clasificar lo que más queremos. Lenin Bulones, de Táctica 11, de Venezuela. Primero te felicita por la victoria y por el liderazgo momentáneo sobre el grupo y te pregunta, ¿qué aspecto es el que más destaca del equipo hoy? No, yo creo que el mensaje de Cristian siempre es el mismo. Nosotros, en realidad, se viene trabajando muy duro. Tenemos muchos hijos. Los muchachos están muy bien y creo que, bueno, hoy se dio reflejado la verdad que el compromiso y las ganas que tenemos primero de seguir en esta Copa y tratar de lograr algo. Mauricio Filoco, de Arco a Arco, con la Red Rosario. ¿Nos sorprendió la contundencia que tuvieron los jugadores? No, creo que... En realidad, estamos muy... muy contentos. Venimos bien, tiene danza con... econímicamente y la verdad que eso fue muy importante para nosotros. Marcelo Lamberti, de NR3, de Rosario. Te felicito por el triunfo. Sin duda es un partido y un resultado que se debe acercar mucho a lo que se soñaba para este juego. A ver, no te entiendo mucho sobre el tema del partido. Disculpame. No, por favor. Sin duda, un partido y un resultado que se debe acercar mucho a lo que se soñaba para este juego. En realidad, nosotros sabíamos que este es un partido difícil, duro y nos jugábamos muchísimo el tema de la clasificación acá. Nosotros siempre queremos jugar en nuestra cancha. Ojalá que en el próximo partido vamos a jugar en nuestra cancha también. Y bueno, en Rosario nosotros nos hacemos fuerte y ojalá el objetivo, como dice Juego Recalcar, porque es un proyecto muy ambicioso que tenemos nosotros con todos los chicos del club. Y la verdad que estamos muy felices en el presente que tenemos hoy. Mariano Sanguinetti de Precio Deportivo AM1330. ¿Qué sensaciones te deja este triunfo clave para la clasificación? Sí, es clave. El triunfo de hoy. Así que, sí, la verdad que hay que seguir trabajando de la misma manera, hay que estar tranquilos y seguir por esta seta que estamos muy bien. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias. Terminamos la conferencia de prensa del partido.